medio planteado, ¿vale? dice, ¿qué pasa? que quiero hablar antes ¿qué pasa con el cono? ¿que no te sabe la fórmula? no, madre que te parió vamos a ver, el área del cono, ¿eh? mirad, es esto y esto ¿vale? es el área de la base por este área que es pi r por la generatriz que la generatriz es esto, ¿sí? ¿no te acuerdas o qué? y el volumen es que es de segundo de esos y el volumen es un tercio del área de la base por la altura, ¿vale? entonces pongo el cono me dice la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 90 se hace girar alrededor de uno de sus catetos el triángulo en gen de un cono ¿qué medidas hay que tener los catetos del triángulo para que el volumen del cono sea máximo? digamos, ¿cuánto tienen que medir? el radio y la altura como te he dicho siempre hay una función que optimizar que en este caso ¡pero si te dan la fórmula del volumen! esto es una vergüenza o sea te lo enseña el segundo de ese y dice bueno, no hace falta que te lo sepa te lo damos venga, hombre por favor esto es una vergüenza dice ¿qué medidas han de tener los catetos del triángulo para que el volumen del cono sea máximo? ¿vale? el volumen es un tercio del área de la base que es pi r cuadrado porque es un círculo por la altura entonces tenemos aquí el radio y la altura y la relación que hay entre los dos parámetros es 90 al cuadrado es igual a h al cuadrado más r al cuadrado a ver observa ¿qué es mejor despejar? ¿la h o la r? obviamente la r porque está al cuadrado ¿vale? ¿por qué? ya estamos pensando ¿vale? nos piensa bien entonces el volumen sería un tercio de pi por el radio al cuadrado por 90 al cuadrado que es o subéis 100 menos pero te he gastiliando parda 1100 menos h al cuadrado por h ahora sí ven que entonces vamos a ver hay algún truquillo que puedes usar ¿vale? para mí el truquillo es este cuando tienes que derivar por ejemplo la gente esto tiende a multiplicarle y montarse unos follones quillo que esto es una constante déjalo como está y luego derivas esto campeón y ya lo igual a cero ya que estamos lo vamos a hacer pero vamos que para que esto sea cero ¿cómo? sí bueno y además que lo tienes que poner así si lo pones de otra manera está feo y luego hay que demostrar que es un máximo mínimo ¿vale? 30 raíz de 3 es 51 puedo probar con el cero ¿puedo? sí con el cero pues sí y yo qué sé que el 60 entonces para cero la para cero no me vale para cero no no si vale si vale es positivo y para 60 pues 3 por 60 al cuadrado no me da negativo no me da negativo entonces es un máximo que es lo que me pedían ¿vale? tú fíjate que yo tampoco le doy mucha importancia a las cosas ¿vale? no me da negativo